Exactamente, Chiche, y viene muy de la mano con este tema que estábamos enfocando con la nota que teníamos con Mariano, ¿verdad? El tema del inicio de las clases, por eso invitamos a la licenciada y ya le agradezco a la licenciada Elisa Casaxia que está con nosotros, yo te digo. Ella es psicoterapeuta, niños, adolescentes y adultos, qué gusto que nos estés orientando, ¿verdad? A los padres en este momento tan importante para nosotros y para los niños, ¿verdad? Hola, licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pau? Muchas gracias por la invitación, sobre todo porque creo que tener estos espacios es súper importante para que, bueno, aquellos que no pueden acceder a una ayuda psicológica privada puedan tener este momento para poder aprender y acompañar a sus niños, ¿verdad? Imagínate que estábamos recién dando una nota en donde gracias al acompañamiento de las madres se están descubriendo estas cosas, ¿verdad? Y ellas están exigiendo lo que se merecen sus chicos, ¿verdad? ¿Qué pasa con una madre que de repente no puede irse porque trabaja o vive lejos de por ahí, ¿verdad? O tiene alguna situación de distanciamiento con los hijos. ¿Cómo puede hacer para poder ayudar a su hijo no solamente a incorporarse después de una pandemia en un grupo, después de haberle dicho tanto, ¿verdad? No, eh, tener cuidado, no vayas a acercarte a tu amigo, eh, mantener distancia, así nomás, miedo, 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 tanto tiempo. Y ahora vuelven a verse. ¿Qué emoción y qué dudas para los padres? ¿Cómo hablar con ellos? Sí, sobre todo es muy importante tener en cuenta que esta situación a los niños les genera mucha ansiedad, porque hay muchos niños que están yendo por primera vez al colegio. Así mismo. O sea, por más de que aquellos niños que tenían que empezar el jardín preescolar, primer grado, lo hicieron tal vez de manera virtual, ¿verdad? Incluso, bueno, los que empezaban primer grado también. Entonces genera mucha ansiedad en los niños. Hay muchos niños que incluso tal vez no saben cómo van a socializar con los compañeros. Entonces es muy importante que las mamás estén acompañando y preguntando a los chicos en qué podemos ayudarte. O sea, que el canal de comunicación esté abierto de los padres a los hijos es sumamente importante para que ellos puedan sentir ese acompañamiento y esa confianza para poder dar este nuevo paso. Ahora, perdón que te interrumpa. Los chicos que ya iban a clases y que ahora tienen que retomar también, no significa que no estén pasando por lo mismo, porque muchos se quedaron como encapsulados en la tecnología. Entonces eso también hace que enfrenten muchos movimientos emocionales realmente. Licenciada, vos sabés que también sucedió en muchas familias, que de repente su hijo estuvo mejor con las clases virtuales. Tenía miedo de volver a las clases presenciales. Y vos no sabés si es tipo, bueno, miedo por la pandemia o miedo porque su grupo era medio raro o no sé si sufre algún tipo de bullying o cosas así o de repente es muy fuerte de carácter. Viste que están los grupos fuertes de carácter y cosas así. ¿Cómo uno puede darse cuenta de dónde viene la mano, verdad? Y realmente hay chicos que, bueno, se pudieron esconder detrás de la pantalla. ¿Qué quiere decir esto? Que todas esas ansiedades sociales que normalmente estaban presentando, que son dificultades para socializar porque el grupo del aula que tienen es como muy pesado, vamos a decir, les retrae un poco o porque por su propia personalidad son un poco tímidos e introvertidos. Entonces, ¿cuál sería como una diferencia? Porque creo que, bueno, el tema del acoso escolar es algo súper interesante, importante de poder hablarlo también. Y es como que atender las conductas en la casa del chico. Si es que no está pudiendo dormir, si es que está con cambios en el apetito, si de repente, bueno, también está muy aislado. El aislamiento para los chicos es sumamente peligroso. Entonces, cuando nosotros vemos chicos aislados, tenemos que tener en cuenta que algo está pasando. O es una dificultad propia o es algo que está pasando en el colegio. Porque lo normal, tanto siendo niños o adolescentes, es que quieran estar con su grupo de pares. ¿Y cómo sabemos si viene por el tema de la pandemia o es una situación específica? ¿Verdad? O sea, yo sé que hablar y todo eso, pero ¿cómo tenemos que encarar? De repente, vamos a suponer, hay madres que trabajan todo el día y recién a la noche pueden ver a sus hijos, trabajan hasta las 7 de la tarde a prácticamente la hora que de repente tienen que dormir los chicos, ¿verdad? Para prepararse para el colegio. Porque también uno dice, no, pero no duerme porque está súper ansiosa y feliz de volver al colegio. Y de por ahí es al contrario, ¿verdad? ¿Cómo uno se puede dar cuenta de eso? Bueno, por el tema del acoso escolar podemos, me parece importante poder diferenciar cuatro tipos de acoso escolar, porque hay diferentes formas de que los niños sean acosados. Una de ellas es que el acoso físico, ¿verdad? Cuando hay golpes físicos, cuando hay maltrato físico por parte de los otros compañeros. Otra de ellas es el social, cuando lo aíslan al chico justamente. Como que hay grupos y le dejan de lado. Entonces, ese es otro tipo. Después está el psicológico, cuando lo insultan constantemente, ¿verdad? Por aspecto físico, por... Normalmente se da por aspecto físico, no tanto por aspecto de inteligencia, sino aprende o no. Y por otro lado está el ciberbullying, que es hoy en día uno de los más comunes, lastimosamente, y uno de los más invasivos, porque invade al chico de todas sus formas. Las redes sociales, bueno, están muy desprotegidas y los chicos también por ese caso, ¿verdad? Ahora, ¿cómo diferenciar si es algo que está pasando en la escuela? No tiene la temporada, ¿verdad? Sí. De volver a clases y eso. Y realmente los chicos ya tienen como una personalidad un poco marcada que ya uno va notando, ¿verdad? Entonces, cuando hay un cambio, si siempre fue un poco retraído, quiere decir que es ya algo de él. Y hay que poder acercarse en el colegio a ver si hubo algún cambio también en el colegio, si ellos pueden notar algo para poder acompañar desde la casa, ¿verdad? Y siempre hay alguien que tiene que monitorear al chico, por más que la mamá trabaje todo el día, el papá trabaje todo el día, aunque sea hay una persona que ayuda en la casa, o una abuela, o alguien que puede estar mirando las actitudes del chico dentro de la casa. Entonces, esto se hace en conjunto, se hace desde la casa y se hace con el colegio, no es solamente, digamos, individual. ¿De qué casa? Exactamente, porque el colegio tiene que poder apoyar y detectar también si hay actitudes diferentes. Y cómo uno, porque así como decías, ¿verdad? Por primera vez se van a ver las caras presencialmente, ¿verdad? Hay muchos que de repente aprendieron a leer, a escribir y sí, saben que fulanito se llama tal, pero realmente no lo conocen. Vamos a tirar unos tips también para las mamás, los papás, de cómo uno puede empezar a volver a esos nexos más fuertes, ¿verdad? Cómo uno puede realmente afianzar las amistades después de una amistad virtual nada más, ¿verdad? Y sobre todo es la colaboración de los padres al pedido de los chicos en el encuentro con sus compañeros. ¿Qué quiere decir esto? Como que escuchar a los chicos y les dice, mamá, papá, quiero reunirme, quiero ir a lo de una compañera o a lo de un compañero, quiero jugar fútbol con mis amigos, handball con mis amigas, que los padres puedan hacerse un poco de tiempo para poder acompañar también en estas actividades extras a los chicos, ¿verdad? Yo creo que lo más importante en realidad es en la casa que puedan, digamos, difundir el mensaje de respeto y responsabilidad para con todos. Cuando al chico le cuesta, si en el colegio encuentra un ambiente amigable, esto ya va a ser todo mucho más sencillo. Entonces, bueno, para ayudarle desde la casa a los chicos es tratar de hacerse un poco de tiempo, tener el canal de comunicación abierto con ellos y sobre todo poder acompañarlo a los pedidos que ellos tienen. Y si no tienen pedidos, poder entrar un poco en acción y estimularlos, vamos al cumpleaños, vamos a organizarles algo para que si ellos no pueden hacerlo solo en la mamá, puedan hacerlo por ellos. Dios mío, hay tanto que preguntarte, licenciada, quiero hablar también de eso del bullying. Un ratito vamos a hablar específicamente de eso porque fue una semana intensa la semana pasada con el tema que, bueno, internacionalmente tomó eco del niño, que igualmente era muy acompañado por sus padres según se entendió en el comunicado, que mismo el padre había dicho, que ellos sabían que acompañaban a su hijo, que estaban ahí para apoyarlos, eran unos padres muy presentes según se dio a entender. Igualmente este niño, ay, yo no puedo hablar. Sucedió esto, ¿verdad? ¿Y cómo uno puede...? Realmente es una señal de alarma justamente para todos porque, bueno, según la historia, este niño sí estaba muy acompañado. Pero tenemos que tener en cuenta que desde la psicología, vamos a decir que no todos los niños son propensos a poder hacer este tipo de actos, como quitarse la vida. Hay ciertas características y en la personalidad de cada uno que se va desarrollando desde el día cero hasta que crecemos, hasta que somos casi adultos, cuando va terminando la adolescencia. Tenemos como características en fortalezas y en debilidades. Entonces, no es como solamente un acto que lo lleva o una situación que lo lleva a cometer este acto impulsivo, sino que son varios factores que se van acumulando y que realmente, si uno tiene los ojos bien abiertos, es algo muy difícil que suceda. Y hay que tener mucha conciencia a que, bueno, los psicólogos ayudan, acompañan, ¿verdad? Y a veces a los padres les es muy difícil aceptar esta ayuda porque sienten que es algo en lo que están fallando y por eso tengo que llevarla al psicólogo. Y no necesariamente. Hoy en día, todos los padres hacen lo mejor que pueden y hay cosas que se escapan por la cotidiana edad misma. Entonces, no hay que sentirse culpables y hay que tratar de pedir ayuda también cuando uno no sabe muy bien qué hacer para tener una orientación y quedarse más tranquilos. De por ahí la comunicación entre los padres también porque de por ahí el bullying se da de un niño, o sea, el agresor, digamos, que por ahí lo hace inocentemente, es un chiste, qué sé yo, o de repente viene de una familia muy buena, qué sé yo, pero no están muy conectados los padres o cosas así, ¿verdad? Y se puede dar. Es siempre estar en comunicación con los padres también, yo creo, de los otros niños, ¿verdad? No solamente buscar mejorar la familia o la situación que se da en la familia con un chico que sea víctima de bullying, sino también los padres de los chicos que hacen bullying, ¿verdad? Y realmente nosotros nacemos en blanco, entonces vamos aprendiendo todo lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces, si en la casa hay un nivel de tolerancia un poco bajo, probablemente esto es lo que está aprendiendo el chico y lo transmita en el colegio. Por eso es importante que en la casa se mantenga siempre un ambiente de respeto y responsabilidad con las acciones que uno puede tener y educarle a los chicos que toda acción tiene una consecuencia. Porque a veces, si con este ajetreo del día a día, vamos a decir, no queda mucho tiempo para poder enseñar esos valores básicos de la casa. Sobre todo ahora que va a haber mucha diferencia entre los que realmente le funcionó el tema virtual a los que no les funcionó el tema virtual. Hay algunos que sí aprendieron a leer, otros que no, y todos están en la misma aula. Así que, bueno, va a estar complicado, ¿verdad? Pero ahí estamos los padres para acompañar a los chicos que evolucionaron con el tema virtual, igualmente también para acompañar a los que no lograron hacerlo de manera eficiente. Gracias, Lizen. Acá Chiche viene con un presente para vos. Por el Día de la Mujer Paraguay. Sí. Muchas gracias por acompañarnos, por estar acá y visitarnos en el programa. Bueno, cuando quieras y un gusto estar acá cuando quieran nuevamente para poder hablar sobre la salud mental. Me encanta, me encanta este tema, licenciada. Así que, de verdad, muchísimas gracias, licenciada. Acá se está con nosotros. Bueno, muchas gracias. Te amo, vuelve, invita. Te cuento. Sí, cuando quieran. Bueno, seguimos con el programa. Aquí estamos en la mañana de cada día. Es así, Paola. Ya pasaron 36 minutos de las 8 de la mañana, 27.6 grados la temperatura. Hay consejos aquí en la mañana de cada día. Y te quiero preguntar lo siguiente. ¿Tu heladera parece que descompone las cosas en vez de conservarlas? ¿Tu lavarropas...